Hola que tal amigos mi nombre es Lesen y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una canción al estilo de Kaido Bueno lo primero que vamos a revisar son las baterías del proyecto Tenemos aquí unos canales de baterías Lo primero que tenemos que hacer es poner un kit algo acústico, no tiene que ser 100% electrónico Yo utilicé esta figura con el kick, es una figura bastante utilizada en este estilo de géneros Así que pues realmente es algo muy sencillo, pues únicamente un kick acompañado con un snap Marcando el tiempo 2 y el tiempo 4 Vamos a escuchar cómo suenan las puras baterías Y tenemos pues dos loops de tamborines únicamente pues para dar un poquito más de ritmo Tenemos el bass únicamente pues marcando la anonía Es un sub muy sencillo únicamente pues una onda sinoidal aquí en el sub Y una onda triangular aquí en el oscilador B Pues con un filtro que esté todo por debajo de 50 Hz Pues porque únicamente necesitamos que tenga el sub Así que lo que sí le puse fue un pequeño pitch aquí Para darle pues un poquito como deglizando a la nota que resbale un poquito Antes de llegar a la siguiente vamos a revisar un poquito la armonía Tenemos un mi bemol, si bemol, do, un sol y luego se vuelve a repetir Vamos a escuchar el sub en solo Para la melodía principal tenemos un vocal chop Kaigo siempre utiliza muchos vocal chops Es muy bueno haciendo vocal chops La verdad que le batallé un poquito en este Mi capa principal no suena tan bien como hubiera querido Pero pues básicamente es una melodía bastante sencilla Únicamente pues guiándonos un poquito en la armonía Se las voy a poner un poquito para que más o menos lo escuchen Únicamente buscar alguna acapella Buscar algo que sea de su agrado para poder hacer un vocal chop Y pues ya pueden jugar un poquito con los efectos Realmente es únicamente probar Este tal vez lo pudiéramos mejorar un poquito con algo de ecualización Sacándole un poquito las frecuencias graves que no necesitamos De igual manera pudiera añadir un poquito de saturación También le vendría bien a este Y pues bueno les decía Básicamente es una melodía muy sencilla Realmente no es nada complejo Kaigo si utiliza muchos glissandos en sus melodías Por lo que ustedes pues pueden simularlos O pueden tratar de buscar la forma de hacerlos Con algún pitch Únicamente pues hace falta tener un poquito de imaginación Podemos poner un pitch Simplemente pues lo sincronizamos Y pues únicamente hacemos algunos pequeños glides Aquí para que tenga esa caída la nota Puede ayudar bastante Que sean rápidos para que no se escuche tanto Simplemente un pequeño detalle Un poquito menos La melodía fue esta Muy muy sencilla Y únicamente acompañé con otras capas muy similares Realmente el vocal chop fue el mismo Solo trabajado de diferentes formas Tenemos aquí este Más limpio Y luego tenemos el mismo chop en una octava superior Esta capa pues únicamente la tengo Para darle fuerza al centro Es una capa que está en mono Así que pues básicamente lo único que hace Es darle un poquito de fuerza al centro Posteriormente pues tenemos nuestros acordes Para ello aquí agarramos un regnito Basándonos en nuestra armonía Kaigo utiliza muchos pianos, muchos plugs Yo personalmente pues únicamente utilicé dos capas Tenemos esta de aquí Unos plugs estilo tropicalones Acá con bastante river, bastante delay Eso le ayuda muchísimo a cubrir los espacios vacíos Y tenemos nuestros acordes de soporte que suenan así Vamos a escucharlos juntos los dos Para la parte del break pues vamos a revisar Pues tenemos la capela principal Le hice pues ahí algunos cortes para Guarpearla, para acomodarla Que la sentía un poco fuera de tiempo Pues así que únicamente pues la guarpeamos Y la metimos a tiempo Vamos a escuchar un pedacito de la capela Para la parte de la armonía Si es verdad que pues trabajé un poquito En la parte de la armonía La verdad es que pues Kaigo Siempre utiliza armonías muy muy complejas Utiliza muchas novenas, muchas séptimas Tiene unas armonías muy complejas Que es lo que siento que le da Ese carácter especial a sus canciones Porque realmente sale del acorde de triada Completamente lo deja fuera Yo pues realmente no quise Debrayarme mucho Haciendo algo tan complejo Pienso que a veces pues lo más sencillo Puede funcionar de igual manera Y pues bueno Yo no me quise clavar mucho a la armonía Algo sencillo Tenemos aquí el A bemol Con una novena Pues una tensión que me gusta mucho La novena Después tenemos un Mi bemol Un Do menor Y finalmente otro Mi bemol Únicamente traté de hacer la melodía Con dos notas Para que fuera creando diferentes tensiones A la hora de que nuestra armonía Va cambiando Entonces pues esa creo que es una parte Interesante del proyecto Vamos a escuchar como suena esto Otra capa de piano Esto sí pues para darle Un poquito más de cuerpo Pero pues básicamente está haciendo La misma figura Pues solo es un sonido diferente Vamos a escuchar ya como suena La parte de nuestra instrumental Con la parte de la voz Y pues finalmente añadimos Estas pequeñas armonías vocales Aquí que acompañan a la principal Se los voy a poner para que las escuchen Y pues básicamente Esto es todo el proyecto Pienso que realmente Si quieren ustedes hacer algo Al estilo de Kaigo Pues esto les puede ayudar Un poquito a darse una idea De más o menos Cómo construye sus canciones Los primeros tips que les puedo dar Que ya revisamos Pues en primera parte La armonía Clávense un ratito En esta parte de la armonía Traten de hacer unos acordes Que tengan un poquito más de color Que tengan un poquito más de sentimiento La verdad Los acordes de triada No les van a dar La sensación Que tienen las armonías de Kaigo Traten de clavarse un poquito De buscar algunas inversiones De buscar algún acorde Que les dé Precisamente ese color Que es muy característico De las canciones de Kaigo Y pues posteriormente Que se claven un poquito En los Vocal Chops Y bueno amigos Pues hasta aquí el video Les voy a dejar el enlace De la canción completa Para los que la quieran escuchar Ya mezclada y masterizada Si es que no la han escuchado Y si tienen algún artista Que les gustaría Que intentara recrear Pues déjenme los comentarios Y pues voy a tratar De hacer una canción Pues basándome en su estilo A ver que tal nos queda Así que pues amigos Nos despedimos Y nos vemos en la próxima